Con el objetivo de amenizar el ambiente en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, tales como Plaza de la Constitución, 16 de Septiembre, 5 de Mayo, Francisco y Madero y 20 de Noviembre, así como también poder obtener un ingreso extra, tres jóvenes músicos independientes, quienes trabajaban cada uno de manera individual desde hace dos años, decidieron unir fuerzas y crear Ipanema Band, una agrupación musical de jazz que interpreta covers de canciones nacionales famosas, destacando que los tres integrantes son egresados de instituciones de formación musical, así lo explicó César Eduardo, líder de la banda. Bueno, en la carrera de músico callejero llevamos un aproximado de dos años cada uno de los tres integrantes y ya como banda llevamos como unos seis meses más o menos. Nos conocimos, igual aquí en la calle, nos tocábamos individualmente, pero un día decidimos dejar de pelear los lugares y mejor juntarnos para hacer una Big Band. Sí, todos somos estudiantes de música, yo salí de Bellastarte de Tultepec, del Estado de México, el compañero salió de la Escuela de Iniciación Artística y el otro compañero también salió de la Escuela de Iniciación Artística. Se explicó que a raíz de que él y sus compañeros decidieron organizarse como banda, han disfrutado más de su trabajo, pues destacó que siempre será mejor interpretar música en compañía de otros artistas, en este caso el de sus compañeros Armando Velásquez y César Hernández, quienes se encargan del saxofón bajo y guitarra respectivamente. Generalmente nos va mejor como banda, ya que pues económicamente nos va bien y espiritualmente y musicalmente también nos va bien porque es más agradable tocar con compañeros y con amigos que solo, a veces solo, pues uno no alcanza a expresar todo lo que uno siente y siempre con la, como decían los Beatles, ¿no?, una pequeña ayuda de tus amigos, pues siempre se puede hacer mejor las cosas. Finalmente expuso que su agrupación se inclina más hacia la música mexicana, en especial por los boleros, pues consideró que este género ha sido olvidado en la actualidad por las nuevas generaciones y señaló que es deber de los músicos nacionales interpretar las canciones que hicieran famosas los grandes intérpretes y compositores mexicanos. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Valdemar Flores.